Sí, hemos llevado adelante la sesión ordinaria correspondiente a esta semana. En ese marco se han aprobado importantes iniciativas, también ha tomado estado parlamentario el presupuesto municipal y la ordenanza impositiva, así que seguramente la vamos a estar tratando en el marco de las próximas semanas. Dentro de las iniciativas que se han aprobado, destacar algunas relacionadas particularmente con la generación de un programa para establecer un régimen mixto, un régimen de participación público-privada en la construcción de paradores para colectivos en el ámbito de nuestra ciudad, pensando particularmente en el beneficio de que puedan llevar adelante publicidades dentro de los paradores las empresas privadas que estén interesadas en avanzar en ese sentido. También destacar que se ha generado un reconocimiento a varias personalidades de nuestra cultura, de nuestra política, en el ámbito de aprobación de nomenclaciones en distintos barrios de San Salvador de Jujuy. Hoy destacar también la generación de un espacio para reconocer a los campeones del mundo en el ámbito de nuestra ciudad, a los campeones del mundo de fútbol puntualmente, los tres grandes hitos que tuvimos en este sentido en el año 78, en el año 86 y por supuesto en el 2022. Como decía recién, ha tomado estado parlamentario el presupuesto municipal, un presupuesto que ronda en los 80.000 millones de pesos, un incremento en relación al del año pasado que según las partidas varía entre el 120 y el 130%. Ya ha sido fijada la semana que viene una fecha para que nos visite la Secretaria de Hacienda del municipio capitalino, la licenciada Agustina Pasa, de manera tal de que los concejales puedan en este periodo, porque acaba de ingresar, analizar el proyecto y por supuesto hacerle las consultas pertinentes para ver si podemos lograr los consensos necesarios y tratarlos en el marco de las sesiones ordinarias de este año. ¿Has proyectado algunas obras de importancia en ese presupuesto? Sí, la verdad que hay partidas muy importantes en cuanto a obras públicas, si bien el promedio, como decía recién, de crecimiento del presupuesto ronda el 130%, en particular en obras públicas estamos hablando de más del 300% de incremento, así que este es un dato bastante alagüeño y esperemos que sea muy positivo para todos los vecinos y para la ciudad de San Salvador de Jujuy.